Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este su noticiario What Informa. Les saludo con mucho gusto desde el estudio de televisión universitaria en el campus Ciudad Victoria de la Autónoma de Tamaulipas en esta segunda semana del arranque al periodo escolar para nuestros estudiantes universitarios. Le agradezco que nos acompañe en esta media hora de transmisión donde le presentaremos las actividades más relevantes acontecidas en los diferentes campus que conforman la UAT, además de noticias de su interés sobre servicios que oferta la máxima casa de estudios en el estado. Le invito a que se quede con nosotros y juntos disfrutemos de un reportaje realizado por universitarios y diversas entrevistas a nuestros investigadores. Vamos con los avances. Entrega la UAT cobijas y cobertores a la población vulnerable del estado. Investigador de esta universidad trabaja en proyectos sobre violencia y salud. Conoce la información sobre las diversas convocatorias de movilidad académica internacional. La Autónoma de Tamaulipas ofrece la modalidad en línea para el aprendizaje del idioma inglés. Bien, iniciamos con la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiario. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de sus diferentes dependencias en el estado, entregaron diversos apoyos para la población vulnerable, consistentes en ropa y cobertores para esta época invernal. Como parte del programa Abrigando un Amigo, que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Dirección de Participación Estudiantil, se lleva a cabo la entrega de ropa de invierno y cobertores a la población más necesitada en comunidades de todo el estado. Las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT participan activamente en esta campaña por medio de sus estudiantes, profesores, personal administrativo y directivos. En Ciudad Victoria se han entregado alrededor de 600 piezas de ropa invernal y 400 cobijas, cubriéndose diversos sectores de esta capital y alrededor de 11 comunidades del sector rural. De igual manera y bajo la coordinación de la Dirección de Participación Estudiantil, los planteles de la UAT en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Victoria, Tampico y Mante, tienen una importante actividad a través de sus centros de acopio y la programación de entrega de donaciones. La colecta permitió desde fines del año pasado y en el inicio de este 2018, emprender una amplia distribución de donativos de los artículos invernales entre la población más necesitada, estrechando los vínculos de la universidad con la sociedad. Bien, un investigador de la UAT trabaja en un proyecto reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente sobre factores psicosociales relacionados con la violencia y sus implicaciones en la salud. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, como parte de sus acciones para vincular a la institución con todos los sectores de la sociedad, así como para coadyuvar en el desarrollo social de la entidad, elabora en el Proyecto Nacional de la Red de Violencia y Salud, reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Este trabajo se realiza en coordinación con otras instituciones de educación superior del país, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y la UAT ha participado en ponencias, seminarios nacionales e internacionales, además de contar con publicaciones de artículos sobre el tema. Para el Dr. José Luis Ibarra Zagarduy, del Cuerpo Académico de Estudios de Psicología de esta Casa de Estudios, la violencia tiene muchos rostros y está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ello, señaló que es necesario promover una cultura de paz para evitar que las futuras generaciones vean como normales las consecuencias sociales y psicológicas. Por su parte, la Dra. Luz Adriana Orozco Ramírez, líder del Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, comentó que la red reúne a seis cuerpos académicos y que es encabezada por la Dra. Gloria Currola de la Universidad Autónoma del Estado de México. Explicó que las investigaciones que se realizan son factores psicosociales relacionados con la violencia y sus implicaciones en la salud, teniendo ya dos años con esta vinculación que ha permitido estancias académicas y el desarrollo de publicaciones y artículos indexados. Bien, se encuentran abiertas diversas convocatorias de movilidad académica internacional. Si te interesa realizar parte de tus estudios en alguna universidad extranjera, te presentamos aquí la información. Poder estudiar en el extranjero y complementar tus estudios profesionales o de posgrado en diversas universidades del mundo es una oportunidad que te ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas gracias a la vinculación internacional de nuestra máxima casa de estudios. La Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica tiene diversas convocatorias abiertas para ir a estudiar a países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Corea del Sur. La oportunidad de concursar por una beca de movilidad académica es para alumnos regulares inscritos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en cualquier área del conocimiento que cuente con un promedio mínimo de 8.5 y el 50% de su programa de estudios acreditado. Para el caso de la convocatoria, para países de habla inglesa, se requiere contar con una certificación del idioma inglés certificación que puede proporcionarte el Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada de nuestra alma mater. Si te interesa realizar movilidad académica puedes comunicarte a la Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica a la extensión 1161 y 1165 o a los correos electrónicos que aparecen en su pantalla. Bien, a continuación le presentamos una entrevista con el profesor investigador de esta Casa de Estudios, Jorge Lera Mejía, quien nos habla acerca de los estudios que ha realizado en temas de economía y sociedad. Veamos. La labor de docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas es de entrega y de alto compromiso con la sociedad. En ese sentido, los catedráticos investigadores llevan a cabo constantemente trabajos metodológicos que generen un buen impacto y dejen un aporte a la entidad del país, el cual se traduzca en beneficios sociales. De ahí que esta Casa de Estudios hace hincapié tanto en el apoyo a los maestros, así como en la motivación para quienes deseen empezar en la labor investigativa lo hagan lo más pronto posible. Jorge Lera Mejía es un miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, el cual imparte clases en la máxima Casa de Estudios Tamaulipeca, dedicado a los estudios de Economía y Sociedad, Remesas y Migración. Dentro de los objetivos universitarios primordiales se encuentra la investigación, ya que es un factor determinante en la eficiencia que representa para la UAD y que afecta directamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como incide en los indicadores para una operación óptima del alma mater de la entidad. Bueno, primeramente decirte que a lo largo de los últimos cinco años, después de terminar mi tesis doctoral, que tuvimos la oportunidad de haber ganado el premio de investigación de calidad a nivel doctor, ciencias sociales, temas migración y remesas, nos hemos ido diversificando hacia la investigación a futuro en base a lo que hemos hablado en las clases que estamos dando en la UAMSE. En este tiempo, ya soy profesor tiempo completo de, ya soy niveles D1, ¿por qué? Porque después de esa publiqué cinco libros alrededor del tema migración, remesas y desarrollo regional. Ahora, ¿a dónde me estoy enfocando? Soy parte de un cuerpo académico que tiene que ver con la UAMSE y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, que se llama Cuerpo Académico en Consolidación, Estudios de Economía y Sociedad. ¿Cuál es la línea de investigación a la cual me estoy enfocando en este momento? Primero, UAMSE. UAMSE me invitó a ser maestro titular de Desigualdad Económica, Social y Educativa. Entonces, estoy estudiando sobre desigualdad. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo en este enfoque? El semestre pasado, recordarás, hicimos el primer congreso internacional sobre desigualdad económica y social. Un segundo libro individual. SNIT exige publicaciones en libros de calidad, o sea, en editorias de prestigio, publicaciones como un solo autor. Entonces, como un solo autor, tenemos ya el libro de mi tesis y ahora, en enero del 2017, acabo de publicar un segundo libro como autor único que tiene que ver con las zonas conurbadas de Tampico y la planeación regional. Esto ya salió a publicación, es un libro individual y salió con Editorial Palibre. Damos la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los distintos campos que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Breves What. Gracias, estas son las Breves What correspondientes a esta semana. Comenzamos. Derivado del apoyo que la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode le brinda al Grupo Empresarial CAIPE para la implementación de su sistema de gestión de calidad, donó dos proyectores que servirán para apoyar el trabajo que realizan los docentes de esta institución. El Grupo Empresarial agradeció el apoyo que han recibido por parte de los especialistas de la UAT, lo cual, dijo, han sido de gran utilidad para los fines organizacionales organizacionales de esta compañía. Los Centros de Lenguas y Lingüística Aplicada, CELAP de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, anuncian en sus sitios de Internet las fechas del calendario de exámenes de ubicación, nuevo ingreso, inscripciones y horarios de clases para este ciclo escolar de este 2018. El CELAP del Centro Universitario Victoria informa que todo está dispuesto para iniciar los cursos de idiomas de inglés, francés y alemán. La Facultad de Enfermería del Campus Nuevo Laredo de la UAT colaborará de manera directa con autoridades sanitarias de esta localidad en una campaña de vacunación, en donde se pretende aplicar más de 7.000 dosis contra el virus del papiloma humano. Para ello, alrededor de 100 alumnos de este plantel universitario estará participando en esta noble labor en favor de la ciudadanía neolaredense. La Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el proyecto Formación de Agentes de Desarrollo Humano Local, esto en el Encuentro de Política Social de México, Centroamérica y el Caribe celebrado en la Universidad de Panamá. La investigadora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez dijo que esta labor es parte de los proyectos que en materia de investigación social han realizado en diferentes comunidades del estado de Tamaulipas. Hasta aquí las breves UAT continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En México, el nacimiento del niño Dios, la rosca de reyes y los tamales son elementos que caracterizan el Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. Esta es una celebración católica en honor a la Virgen de la Candelaria, aparecida al suroeste de España a principios del siglo X. En nuestro país, el 2 de febrero se ha vuelto más popular debido a la tradición de convertir en patrocinador de tamales a quien le salga el muñequito del niño Jesús en la rosca de reyes. Estas tradiciones son parte de nuestra cultura popular que le dan rostro e identidad a nuestro país. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece a sus estudiantes de los diversos niveles educativos la modalidad en línea para el aprendizaje del idioma inglés. Vamos a ver. Como parte de la formación integral de los estudiantes de los diferentes niveles y programas educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, está el aprendizaje de un segundo idioma. Para quienes no tengan la posibilidad de asistir al aula y quieran hacerlo en línea, la Dirección de Educación Permanente oferta My Oxford English. La calidad del método de My Oxford English lo avala la flexibilidad de su instrucción, ya que dedicándole poco tiempo al día es posible que el estudiante vaya adquiriendo conocimientos del idioma inglés. Esto también gracias a los materiales de apoyo a los que se tiene acceso. Si necesitas mayores informes, puedes acercarte a la Dirección de Educación Permanente en el teléfono 318-1800, extensión 1315, ya que el periodo de inscripción es del 15 al 19 de enero y los cursos inician el 29 de enero. Prepara la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Comercio y Administración Victoria las acciones para atender sus programas educativos. La División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Comercio y Administración Victoria ya tiene listo su abanico de opciones dedicado a atender la demanda académica tanto en su programa de maestría en dirección empresarial así como en el doctorado de ciencias administrativas. La citada división se encuentra lista para asesorar y conducir a los futuros maestros así como a los doctorantes en su tránsito en especialización de cada una de las áreas del conocimiento a las que pertenecen de modo que concluyan con éxito sus asignaturas. Este año iniciamos dos convocatorias del doctorado en ciencias administrativas y de la maestra en dirección empresarial. El doctorado en ciencias administrativas es de orientación y de investigación y se abre la convocatoria para los aspirantes el 6 de febrero de este año. Y para los aspirantes a la maestra en dirección empresarial se abre el 15 de febrero con el proceso de selección en el mes de mayo y junio son las entrevistas del curso propedéutico con respecto al doctorado y para dar resultados de ingreso antes de irnos de vacaciones que es creo que el 12 de julio aproximadamente. La trascendencia que representan tanto la maestría como el doctorado en la institución son acordes al contexto nacional en que se desempeñan los profesionistas de las áreas mencionadas. En nuestros programas tienen núcleos académicos básicos que están formados por doctores que se encuentran dentro del sistema nacional de investigadores y tienen un fuerte compromiso en cada temática que el alumno desarrolla tanto en el programa de maestría como en el programa de doctorado y ayudan a fortalecer las líneas generales de investigación de nuestra universidad y de los programas en particular que forman esta institución para poder fomentar la investigación y obviamente investigación pertinente que se aplique en casos que ayuden a la solución de problemáticas tanto estatales como nacionales. Para esta facultad y para la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas la formación de capital humano bien capacitado es un compromiso muy fuerte así mismo lo es dar cumplimiento puntual en lo relativo al seguimiento y titulación de los participantes en la nueva sociedad del conocimiento sin dejar de lado los retos que deben enfrentar en el mercado laboral. Según los especialistas la resiliencia es la capacidad de sobreponerse ante una situación adversa o crítica. El día de hoy Luis Humberto Garza Vázquez investigador de la Autorma de Tamaulipas nos platica acerca de este tema. Hola, se encuentra con nosotros el catedrático Luis Humberto Garza Vázquez doctor en educación tanatólogo terapeuta familiar y sociólogo docente de la unidad académica multidisciplinaria en ciencias educación y humanidades. Resiliencia que es la capacidad que tiene el individuo la familia la comunidad las instituciones para enfrentarse a las crisis a la adversidad a los traumas y salir adelante a pesar de ello. Entonces exactamente aquí en nuestra unidad de ciencias educación y humanidades se comenzaron a promover todas estas ideas de la resiliencia y bueno ahí están los resultados sobre todo en los índices de aprovechamiento y se notó que aquellos estudiantes que aprendieron lo que es la resiliencia tuvieron menor deserción escolar que aquellos que no lo hicieron. La resiliencia es tan vieja como la humanidad siempre el hecho de ser una persona pues implica enfrentarnos a pérdidas a problemas entonces es tan vieja como la humanidad lo que sucede es que a partir de la década de los 70 del siglo pasado ya se comenzó a hablar sobre lo que es esto de la resiliencia en América Latina la aplicación de la resiliencia en el ámbito de la educación ha sido sobre todo en el aspecto de la infancia luego en jóvenes y ya cada vez se va viendo más en la sociedad en general y enfocado sobre todo en la educación básica un 80 85% está enfocado a la educación básica un 10% a la educación media superior y el resto es a la educación superior ¿qué es lo que uno debe hacer para poder superar una pérdida o un problema? mira indudablemente uno como persona puede hacer mucho primero que nada teniendo confianza en uno mismo teniendo sobre todo fortalecer la autoestima aprendiendo a desarrollar lo que le llamamos nosotros factores de protección o de resiliencia que son todo aquellos que nos ayudan a crecer pero te puedo señalar a grandes rasgos punto número uno la autoconfianza la confianza en uno mismo y sobre todo fortalecer la autoestima y si yo en todo caso estoy con una persona o conozco a una persona que está pasando por un momento difícil ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a esa persona? bueno dígate ahí está lo que estamos comentando se le llama tutor de desarrollo o tutor de resiliencia es aquella persona que hace un acompañamiento puede ser un familiar la mamá el papá abuelo abuela tíos o bien en el ámbito educativo un docente una docente una maestra un programa también puede ayudar a desarrollar estas capacidades entonces ¿qué es lo que se sugiere aquí? pues escucharlo primero que nada escucharlo que se vea que hay interés de ayudar también en un momento dado dejar que hable de su problema dejar que exprese sus miedos y bueno y sobre la marcha hacerle ver que ni es la primera vez que se le presenta un problema una pérdida pero que hay que aprender a cómo superar esa situación para que en un momento dado esa experiencia esa adversidad ese problema ese trauma nos ayude a crecer a pesar de ello esa es la resiliencia muchas gracias doctor por acompañarnos muchas gracias por la invitación muy amable la licenciatura en historia y gestión del patrimonio cultural de la unidad académica multidisciplinaria de ciencias educación y humanidades se ha reestructurado y celebra su aniversario con diversas actividades a lo largo del presente año la labor que cumple la licenciatura en historia y gestión del patrimonio cultural programa académico que ofrece la unidad académica de ciencias educación y humanidades es la de formar personas con amplio conocimiento de la historia y la cultura que les permita comprender y explicar el acontecer de la humanidad en el tiempo y aportar soluciones a problemáticas sociales mediante el estudio del pasado aplicando habilidades docentes de investigación de difusión y gestión cultural para destacar en el mercado laboral con la intervención directa de propuestas de desarrollo socioculturales bajo este contexto es que esta opción de estudios festeja 15 años de ser parte de la oferta educativa con que cuenta la universidad autónoma de tamaulipas se inició se inició en el 2003 y en este año se estaría en agosto cumpliendo los 15 años de iniciar la licenciatura y se tienen pensado hacer unos festejos relacionados con aunado a las actividades que año tras año hacemos que tienen que ver con por ejemplo el 5 de febrero con la constitución mexicana y tenemos lo que sería para el segundo periodo los días fuertes que sería la revolución mexicana y el inicio de la guerra por la independencia de México Este programa académico ha sufrido una reestructuración al interior de la institución el cual hace énfasis en la participación del alumnado en eventos de carácter local nacional e internacional donde pueden aumentar sus conocimientos en lo relativo a su instrucción universitaria La ventaja que tiene esta nueva reestructuración es de que nos podemos vincular con demás universidades tanto a nivel nacional como internacional para este año se tiene programado el intercambio o movilidad estudiantil de dos estudiantes a universidades como por ejemplo la UNAM y la UAD Universidad Autónoma de Yucatán también se tiene contemplado dentro de las actividades para fortalecer la formación profesional de los estudiantes el encuentro nacional de estudiantes de licenciatura en historia tanto a nivel regional como a nivel nacional El licenciado en historia y gestión del patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es un profesional con un amplio conocimiento de la historia regional nacional y universal gestor del patrimonio cultural que posee conocimientos teóricos y metodológicos para investigar analizar interpretar y explicar el pasado los fenómenos sociales y una variedad de fuentes históricas y textos desempeñando sus actividades con valores y principios propios del perfil universitario y los particulares de la ética del historiador como una profesión de ciudadanía Es fundamental conocer nuestro entorno y la licenciatura en historia es lo que nos brinda conocer nuestro entorno para saber quiénes somos hacia dónde nos dirigimos y para ver qué podemos modificar para tener una mejor sociedad en un futuro Bien, a continuación le presentamos un reportaje elaborado por nuestros alumnos de la licenciatura en comunicación del Campus Victoria quienes son activos participantes de la producción de Televisión Universitaria Nos encontramos en un lugar espectacular ubicado en la capital del estado de Tamaulipas Estamos hablando nada más y nada menos que del Museo Tamux el cual ofrece una excelente forma de aprender y de divertirse Los invitamos a que nos acompañen por este recorrido Inaugurado el 13 de febrero de 2004 como un diseño de los arquitectos Francisco y Rodrigo Marbon con el concepto museográfico de la maestra Ofelia Martínez el Museo Tamux tiene como principal objetivo promover la educación la investigación así como la convivencia social a través de la historia de la naturaleza Este museo se compone de seis salas de seis salas con diferentes temas todas relacionadas con la historia natural de Tamaulipas y a nivel mundial contamos con la sala del universo la sala de vida la sala dedicada a la evolución la sala específicamente dedicada a la biodiversidad tamaulipeca la de recursos naturales cuidados y recursos naturales y una última sala que es la de pequeños dinosaurios También tenemos diferentes actividades como son los talleres creativos los talleres científicos dedicados y destinados para niños y jóvenes así mismo contamos con las proyecciones en el planetario y en nuestra sala 3D que contamos con proyecciones todos los días en diferentes horarios tenemos un costo de 35 pesos para adultos 20 pesos niños niños y los niños menores de 5 años entran gratis este museo cuenta con 5 salas permanentes dedicadas al universo de la vida la evolución y la paleontología la gran biodiversidad de Tamaulipas el hombre y la naturaleza mismas que están contempladas con objetos gráficas audio video teatro virtual espacios interactivos manuales y por computadora así como áreas lúdicas para niños cuenta así mismo con auditorio sala de prensa biblioteca restaurante cafetería áreas para exposiciones temporales cursos y talleres y un centro de investigación sobre los recursos naturales también se ofrece servicio de visitas guiadas el museo tamu es único en su especie en el estado y con la misión de fomentar el interés de niños jóvenes y adultos por la actividad científica en este caso en específico de historia natural los invitamos a que vengan a conocernos tenemos gran diversidad de actividades destinadas para toda la sociedad tamaulipeca y de todo México esperamos que les haya gustado este recorrido por el museo tamux nosotros como alumnos de la universidad autónoma de tamulipas y ciudadanos de victoria no nos queremos ir sin antes hacerles una invitación para que acudan a estos lugares en compañía de su familia muchas gracias por su atención bien arranca actividad del equipo de fútbol americano de la unidad académica de trabajo social y ciencias para el desarrollo humano y asimismo el equipo corre caminos de básquetbol llevó presentes a niños de la periferia de ciudad victoria con motivo del día de reyes de esto y más nos habla Luis Sosa a través de la sección deportes en corto estamos en la segunda semana de actividad en la universidad autónoma de tabulipas pero la primera de acción académica esto en las 26 escuelas facultades y unidades de esta institución los más de 40 mil alumnos y los más de 3 mil maestros pertenecientes a esta casa de estudios universitarios regresaron a esta institución comprometida 100% con nuestra entidad lo cual les dio la bienvenida a este ciclo lectivo 2018-1 pero vayamos a las acciones y es que no es para menos toda una fiesta es volver a las aulas donde por supuesto los encargados del aspecto deportivo en cada una de las disciplinas ya empezaron con los programas que les competen tal es el caso del equipo de fútbol americano de la unidad académica de trabajo social y ciencias para el desarrollo humano de lo programado en la mencionada dependencia nos habla su encargado pues vaya ha sido un trabajo forzado vaya porque los muchachos este semestre bueno entraban mucho alumnado en las carreras diversas que está en nuestra facultad y bueno ha sido un trabajo de buscar la manera que ellos tengan el esparcimiento el poder practicar este deporte el poder que los muchachos lleven el deporte junto con la escuela y bueno este año logramos sacar el programa de fútbol americano de trabajo social bueno aproximadamente ahorita en enero vamos a empezar a hacer propaganda para el equipo de septiembre de 2018 que es donde jugamos nuestra categoría intermedia en la liga de la ufaguay de la universidad entonces este vamos a empezar con este equipo vamos a empezar invitando y bueno de paso una atenta invitación a todos los estudiantes de trabajo social que nos estén viendo este si desean entre interesarse en el equipo este están completamente invitados este vamos a tener por ahí de marzo una junta para ajustarnos al horario que a ellos les convenga para que todos puedan estar dentro del equipo tocamos pues también temas de básquetbol ya que el club de corcamino igual victoria de la liga nacional de baloncesto profesional sigue muy de cerca de la sociedad tamaulipeca ahora llevó alegría a niños de una de las zonas más vulnerables de ciudad victoria así como de los pacientes del hospital infantil de la capital tamaulipeca cientos de niños se dieron cita en el parque del barrio pajaritos atendiendo el llamado del club correcaminos evento donde el presidente de nuestro equipo José Pablo Mancilla acompañado por el gerente general Rodolfo Hernández y jugadores personal del staff y todos los que conforman este gran equipo Alexis Cervantes y Gerardo González fueron los jugadores que estuvieron presentes repartiendo juguetes en la zona mencionada posteriormente el equipo se trasladó al hospital infantil donde visitaron sala de atención médica y obsequiaron un presente a todos los pacientes de ese nosocomio una vez más con la población y una vez más de cerca de quienes más lo necesitan es una característica de este gran conjunto deportivo de la UAD es así como llegamos al final de la presente entrega no olviden seguir haciendo presencia en redes sociales en cada espacio virtual donde tenemos interacción somos Televisión Universitaria y esto es Deportes en Corto nos vemos público deportista En México el nacimiento del niño Dios la rosca de reyes y los tamales son elementos que caracterizan el día de la Candelaria que se celebra el 2 de febrero esta es una celebración católica en honor a la Virgen de la Candelaria aparecida al suroeste de España a principios del siglo X en nuestro país el 2 de febrero se ha vuelto más popular debido a la tradición de convertir en patrocinador de tamales a quien le salga el muñequito del niño Jesús en la rosca de reyes estas tradiciones son parte de nuestra cultura popular que le dan rostro e identidad a nuestro país bien a nombre de quienes lo hacen posible le agradezco el favor de su atención y le recuerdo visitar y unirse a nuestras redes sociales para que conozca las actividades que realiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de este su noticiero lo esperamos en la próxima edición con más actividades universitarias pásenla bien de Tamaulipas de Tamaulipas